Ya tienen maíz, ya tienen una guana guardada Quieren comprar, siempre con plata, pero esa canción Yo prendí un trago y a la botella Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Si de la fiesta no vamos a parar, aquí solo se para si llámame mamá Te encendí como vela